Mi nombre es Darío Tobar, soy docente de la Uniminuto. Resulta que a finales del siglo XIX, Cuba quería independizarse de España. Comenzaron las campañas independentistas, pero este señor, Leonardo Hertz, dueño de más de 28 periódicos en Estados Unidos, vio la oportunidad de que cuando un buque de guerra de Estados Unidos, llamado el Maine, fue saboteado. Él inmediatamente publicó que eso se debía a los españoles. Entonces involucró a Estados Unidos en una guerra que era netamente de independencia cubana. Entonces aprovecharon esta oportunidad para apoyar a los que querían la independencia y buscar una guerra con España. Esto se realizó y por lo tanto, Estados Unidos con su poderío militar ganó fácilmente esta guerra. Después de la guerra, Hertz siguió manipulando la prensa para que Estados Unidos se apropiara. Entonces Cuba pasó de ser colonia española a ser colonia gringa. Hertz siguió manipulando la prensa para que Estados Unidos se apropiara. Entonces Cuba pasó de ser colonia española a ser colonia gringa. Y esto más adelante, a nosotros los colombianos, porque también se creó una campaña a punta de información sesgada para que nos quitaran el canal de Panamá. Entonces fue una mala experiencia para Colombia debido a un señor que solamente tenía intereses propios utilizando la prensa amarillista para buscar más plata. ¡Gracias!